Esta canción se llama Los Curos y habla un poco de todos esos paralelismos que hay en el mundo entre lo negativo y lo positivo, ¿no? El boca arriba constante que vivimos adentro, ¿no? Y bueno, habla un poco de eso y quizá les guste. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿No? ¿Vamos? Cae la tarde con sabor, a rosa de metal, la esfinge de oro y salta un hueco planetario. Los impacientes se fueron sin esperar, la simetría de otoño, su despertar. Y es mi delicia un caminar por tu cornisa. Disparase al cuerpo otra vez. Nunca fue tan fácil deshacerte de mí. Atiende el llamado a mi copa inmortal. A lo mejor, cuando no quede nada más que vos y yo, y este encierro de habitación. A lo mejor, cuando no quede nada más que vos y yo, y este encierro de habitación. A lo mejor, cuando no quede nada más que vos y yo, y este encierro de habitación. Disparase al cuerpo otra vez. Nunca fue tan fácil deshacerte de verificar los cuerpos donde estaban. Y esa inocencia se fue como una señal del alter ego que estaba por estallar. Ahora te busco y sé bien en dónde encontrarte. Disparase al cuerpo otra vez. Nunca fue tan fácil deshacerte de mí. Atiende el llamado a mi copa inmortal. Y apaga siempre la luz. No habrá mejor guía en la oscuridad. Que su forma eclipsando mi obsesión resulta ser agua para mi ser. Lo que ayer fue inundación. No habrá mejor guía en la oscuridad. Más que vos y yo y este encierro de habitación. Que sepamos que al oscuro decidimos cor, las sombras trajeron luz. Llevándome a un cielo incierto, Donde mis huesos hablan Gracias